Vamos a ver mi panqué de plátano Para mi beef broccoli, chicken broccoli Para lo mein Spaghetti Mi sartén chino Baking soda, baking powder Mi panqué de plátano Después, según le quiso aconsejar Tú no le debes de llorar No te conviene Pero no puedo contestar Cuando le dije quién será Que hoy por el cambio El cuerpo la quiere Quiere No le ha llorado a una mujer El más valiente puede ser Que le ha llorado alguna vez Que le ha llorado a una mujer Que le ha llorado a una mujer Que le ha llorado a una mujer